Queridos compatriotas, a todos ustedes un fuerte abrazo a la provincia de Sánchez Cerro y a Yunga y a todos los poblados, distritos, por los cuales en algún momento he tenido que recorrer, como ustedes saben, el año 2000 y a los cuales les guardo mucho cariño. Por eso es que me identifico con Sánchez Cerro y lo que necesitamos es trabajar. Sánchez Cerro, Moquegua, me apoyaron en los momentos difíciles y por eso estoy acá. Ahora, para servirlos a ustedes, para trabajar con ustedes, no solamente el colegio, sino trabajar con Jaime, nuestro presidente regional, los proyectos que tienen acá, porque me dicen que tienen este proyecto de la carretera Ticotico a Yunga, que pasa por varios poblados, como Querala, Pilone, Matazo, Carmen de Chaclaya, entre tantos. Bueno, yo te propongo, Jaime, que lo hagamos. Necesito, esto es responsabilidad del gobierno regional, pero yo te voy a apoyar para trabajarlo juntos. O sea, necesito que hagas el expediente técnico y lo trabajamos. Pero necesito el expediente técnico que lo hagan, porque eso sí tienes que hacerlo tú. Y entonces yo te voy a apoyar para ver cómo juntamos nuestra plata y le sacamos esta carretera. Pero hagámoslo rápido, hagámoslo rápido. Pero hagámoslo rápido, yo necesito el expediente. Sin expediente técnico no les puedo dar nada. Así de sencillo, así de claro también, porque no puedo soltar un sol si no tiene una justificación. Porque la plata es de todos. Si fuera mi plata no hay problema, ¿no? Pero como la plata es del Estado peruano, yo tengo que rendir cuentas de esa plata. Así que vamos a trabajar eso, igual que los puentes. Voy a inmediatamente hacer que Pepe Gallardo tome contacto contigo, Jaime, para trabajar estos puentes que están requiriendo en toda la zona de Sánchez Cerro. Vamos a ver cómo apoyamos para trabajar juntos. Lo otro que tenemos con Ukegua es el hospital que ya está, Jaime se está comprometiendo a subsanar los últimos temas que tiene el expediente técnico y nos vamos con el hospital regional. Para eso está provisionado la plata para hacerlo. Lo mismo para continuar la carretera que permite integrar Mariscal Nieto, Omate, Arequipa, para sacar la vía asfaltada, sin necesidad de bajar hasta la Panamericana. Sin necesidad de bajar hasta la Panamericana. Y el proyecto de Pampas de Hilo, me parece que es Loma de Hilo, ¿no? Esos son los tres grandes proyectos que tenemos. Y en cuanto al tema de emergencia, si hubiera necesidad de emergencia, yo puedo apoyarlos a Moquegua. ¿Cómo no voy a apoyarlos si yo me siento moquehuano? A mí me han dado huésped de ilustre, yo me siento hijo de Moquegua. Bueno, así me siento yo. Pero el pedido tiene que ser del municipio y del gobierno regional para declarar alguna zona en emergencia. Tiene que ser un pedido. Ok, si está así, entonces inmediatamente lo tomamos nosotros para ayudarlos a ustedes. Porque nos interesa el futuro de ustedes. Probablemente nunca ha venido un presidente de la República, es lo que me decía nuestro alcalde, ¿no? Y yo le diría, yo le diría de repente, nunca ha venido el Estado. Por eso es que estamos sacando ya el colegio, el puente, la carrozada, hay que tratar de convertirla en carretera. Porque eso es Estado. El problema es que el Estado se demora mucho en llegar. ¿Por qué? Porque no tienen vocación de recorrer el país. Prefieren quedarse en Lima. Porque subir a la sierra les da soroche. Entonces no quieren subir, pero se quedan en Lima nomás. Y no conocen, pues no conocen la provincia de Sanchezero. No la han recorrido. Yo he tenido la oportunidad de recorrerla. He caminado. Sé lo que es caminar por el Tixania a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Sé lo que es caminar ahí cuando la temperatura está bajo cero. He recorrido así. He recorrido así la provincia de Sanchezero. Pero además, mi primer puesto de trabajo cuando he sido militar ha sido Moquegua, el Mariscal Nieto, el GAC3. Ahí he trabajado y hemos recorrido las zonas de Quebrada, Homo. Hemos recorrido todas esas zonas. Conozco y tengo muchos compatriotas con los cuales guardo mucho cariño con Moquegua. Así que cuenten conmigo. Cuenten conmigo y con el gobierno nacionalista para seguir construyendo el Estado. No solamente en Lima, sino en el Estado, en Moquegua. Y no solamente en Moquegua, sino en Sanchezero, que es la zona más pobre de Moquegua. Tenemos que ayudarnos todos juntos a trabajar como compatriotas, como hermanos. Y en este tema de la educación, la educación es fundamental. Lo que pasa es que como el Perú ha sido un país básicamente minero, entonces la agricultura pasó a un segundo plano. Y para un país minero la educación no era importante. Porque para qué educar a la gente del pueblo si va a sacar minerales. Y es por eso que la educación se convirtió en un gasto, no en una inversión. Pero todos los que estamos aquí presentes, padres y madres de familia, abuelos y abuelas, sabemos que la mejor herramienta para salir de la pobreza, del atraso, de la desigualdad, es la educación. Por eso, para nosotros es importante ir cambiando la geografía rural en el país, el campo. Cuando yo era soldado y recorría el campo, siempre en los pueblitos chiquitos, todas las casitas chiquitas con calamina o con tejas, y la única casa de material noble era el Palacio Municipal. Eso era de tres pisos con lunas polarizadas, bien pintadito, el Palacio Municipal. Y ni qué decir las oficinas, ¿no? Ahora, lo que queremos cambiar es esa geografía, ese paisaje. En los pueblos del interior del país, la mejor instalación ya no debe ser el Palacio Municipal, ya no debe ser el municipio, debe ser la escuela. Eso es lo que quiero. Que la escuela pase a ser lo más bacán, lo más bonito, lo que resalte de nuestros poblados. Porque eso quiere decir que su alcalde, su presidente regional, su presidente de la República, sus congresistas, por primera vez le están poniendo la importancia que requiere la educación. Estamos poniéndole a los dos Jaimes, parecen los dos del mismo tamaño, ¿no? Parecen las torres gemelas. Entonces, estamos poniendo 4 mil millones de soles más en educación. Acá ya tenemos chicos con beca 18. En Moquegua tenemos en las tres provincias beneficiarios de beca 18. Y vamos a doblar la cuota para que haya más moquehuanos y moquehuanas. En el extranjero estudiando una carrera, en las universidades y tecnológicos, estudiando una educación superior. Eso es lo que quiero. Y además, seguir construyendo más escuelas y trabajando juntos para que haya una escuela digna, digna para nuestras familias. Eso es lo que queremos construir. Por eso, quiero felicitar a las autoridades regionales y municipales que trabajan con el gobierno central y nos pueden dar esta obra. Vamos a seguir avanzando, porque la educación es fundamental. Desde aquí, les mando un fuerte abrazo y un saludo de Nadine, que me dijo, darles un fuerte abrazo. Un saludo a Yunga, de parte de Nadine. Ya vendrá ahí en algún momento, porque también está trabajando. Está yendo a otros lugares. Está conversando con las madres de familia. Está viendo que trabajar juntos en lo que es el inicio del año escolar, que ahorita nomás ya se inicia. Este domingo, este lunes ya empieza el año escolar para las escuelas públicas. Tenemos que ver Jalihuarma, que haya alimentación a nuestros hijos en las escuelas públicas. Empezamos con la primaria y ojalá podamos avanzar a la secundaria. Tenemos que avanzar el primer día escolar con el examen médico a nuestros hijos para saber cómo están y cuidarlos, tener su historia clínica a cada uno de ellos. Eso es lo que tenemos que trabajar. Nadine está trabajando en eso. Más allá de las críticas que le hacen a un activista social de las políticas sociales, ella se pone por encima de eso y va a seguir trabajando, porque donde haya familias que necesiten el apoyo social, allí va a estar Nadine, trabajando junto con ustedes, trabajando como una familia. Eso es lo que queremos. Y de acá les doy un fuerte abrazo de parte de ella. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Ya, gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir trabajando en todo eso que están demandando a la población, porque los entiendo, hace cuánto tiempo tienen una electrificación deficiente o un servicio de agua y desagüe deficiente. Claro, porque se hicieron mal las cosas antes, porque era fácil decir, hago esto. Por ejemplo, de todos estos proyectos de puentes y carreteras, no hay ningún expediente técnico. No sé cuándo les han dicho que les iban a dar eso, pero si les han dicho sin expediente técnico, los han vencido, los han mentido. Porque, como dije al principio, para tener, si quiera, si quiera tener una electrificación, se requiere un proyecto de inversión pública. Si no hay ese expediente, no se les suelta la plata, porque el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, no va a soltar la plata. Porque si no hay la habilidad, no se suelta la plata. Entonces, ahora estoy viendo con la información que me dan, de todos estos proyectos, todo está en perfil. ¿Qué cosa es un perfil? Yo te puedo hacer tu perfil, te pongo de perfil a ti y te dibujo. Ya tengo tu perfil. Pero con eso, yo no puedo saber quién eres. Simplemente tengo un perfil. Y todo esto es puro perfil. Por lo tanto, tengo que hablarles la verdad. Como Presidente de la República, y por mi formación militar, les digo la verdad. No tienen expediente técnico. Así que, pónganse a trabajar el expediente técnico si quieren que yo suelte la plata. Así que, por favor, gobierno regional y municipios, podemos trabajar juntos. Si necesitan que los apoye para hacer el expediente técnico, yo los apoyo también. Si les falta plata, yo apoyo también con eso. Porque quiero que lo tengan. Y no quiero que sigan soñando con eso. Quiero que ese sueño se convierta en una realidad. Pero no basta tener el perfil para eso. Tenemos que trabajar todos juntos. Aquí, como dijo Jaime, se acabaron la campaña electoral y todos nos ponemos la camiseta de Moquegua. Y yo, como Presidente de la República, me pongo como un soldado más a las órdenes de su gobierno regional y de su alcalde para trabajar los proyectos de su pueblo. Para trabajar juntos, como compatriotas, estos proyectos. Vamos a sacar adelante a Yunga. Vamos a sacar adelante a Sánchez Sierra. Vamos a sacar adelante a Moquegua. Vamos a sacar adelante a toda la región de Moquegua. Necesitamos nosotros hoy día demostrar que sí podemos avanzar. Demostrar que Yunga sí es un distrito potente, pujante y con el nacionalismo vamos a sacar adelante. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por haberme apoyado. Si no fuera por el voto de ustedes, yo no estaría aquí parado. Así que vamos a avanzar más con los programas sociales. Vamos a avanzar más con las obras de infraestructura y con lo que es la conectividad. Inmediatamente ya escuché el pedido del pueblo. Me voy a poner a trabajar junto con Jaime en lo que es el diseño, el expediente técnico para que tengan lo antes posible esa carretera que tanto necesitan. Muchas gracias a cada uno de ustedes por apoyarme. Muchas gracias a cada uno porque en los momentos más difíciles que viví, en el levantamiento militar que hice en Moquegua, en Locumba, ustedes me apoyaron. Y de acá yo sé que de todo corazón les agradezco a ustedes, a sus padres que me apoyaron. Muchas gracias. Y que viva Moquegua. Que viva el Perú. Que viva el nacionalismo. Muchas gracias.